Hablemos de Salud es presentado por Aderama y la mayor asociación de residenciales del Uruguay. Y llegó la hora de nuestro encuentro semanal. Les damos la bienvenida a un nuevo programa de Hablemos de Salud. Comenzamos esta edición hablando sobre salud mental con la licenciada en Psicología Rosana Damario, quien en esta ocasión se refiere a la ansiedad. La ansiedad es un tema socialmente muy actual, que tiene que ver con lo que se está viviendo hoy, pero proyectado hacia el futuro. Es decir, la persona ansiosa, el estado ese lo vive hoy, en el aquí y ahora, pero no lo vive, lo proyecta hacia el futuro. Entonces está permanentemente preocupada, permanentemente en estado de alerta, que tiene que ver con algo que puede ser real o imaginario. Hay que investigar entonces cuál es la causa de esa ansiedad. Las personas depresivas se centran fundamentalmente en el pasado. Las personas ansiosas están en este estado de alerta en el futuro. Pero hay que investigar bien para que esto no evolucione y su calidad de vida no se altere. Las personas ansiosas en general tienen baja autoestima, tienen un yo muy débil, le falta confianza en sí mismo, le falta concentración, tienen mucha dificultad para focalizar realmente, focalizar sus tareas, focalizar leer un libro, focalizar cualquier cosa en su vida, porque están siempre en estado de alerta, mirando al futuro, a qué va a pasar. También tienen repercusiones desde el punto de vista fisiológico, como alteraciones en el ritmo cardíaco, alteración en la respiración, dificultad en el sueño, ya sea para conciliar o mantener el sueño, y algunas otras. Es muy importante que ante alguno de estos síntomas o algún otro, que la persona no pueda centrarse en el aquí y ahora y concentrarse y sienta que está totalmente focalizada hacia un futuro que no sabe si es real o imaginario o con miedos y angustias, es muy importante que consulte para descartar otra cantidad de síntomas que pueden estar con alguna otra enfermedad subyacente. Hay muchísimas herramientas para poder salir adelante de la ansiedad. Nosotros manejamos muchas de ellas, fundamentalmente con las emociones, la meditación, un poco de hipnosis también, pero lo fundamental en todo esto es que la persona, si no puede salir adelante sola, que consulte. Que consulte. Que consulte a tiempo, porque es importantísimo que su calidad de vida esté al máximo. Que disfrute, que se conozca, porque no solo se perjudica a ella, sino que perjudica a su entorno. Adelama. Somos la Asociación de Residenciales del Uruguay. Infórmese al 099-107-950. Dialogamos con el doctor Pablo López, director del Centro Auxiliar de Santa Lucía, sobre el funcionamiento del SAME 105 en Santa Lucía, Canerones y zonas aledañas. Hace aproximadamente dos años que nosotros contamos con la base de SAME 105 en Santa Lucía, que tiene un radio de cobertura de aproximadamente unos 20 kilómetros. Eso le da asistencia a usuarios de otras localidades, de otras RAPs, incluso San José, 25 de agosto, Ituzangó, Paso Pache, que está dentro de nuestro municipio. Y bueno, ahora el día martes 30 vamos a estar inaugurando una nueva base en lo que es la Policlínica de Los Cerrillos, que es una policlínica que está abajo en nuestra dirección, básicamente a cargo de la subdirectora, la licenciada Baranova. Y se llevó a cabo también todo lo que es una remodelación de la policlínica con toda instalación de mobiliario y de equipamiento modernizado para mejorar la calidad asistencial ahí en esa policlínica también. Que también se han incorporado consultas de ginecología y psicología en la localidad de Cerrillo, que depende, como te decía, conjuntamente con Aguas Corrientes, Campo Militar y Paso Pache. Son todas nuestras policlínicas, conjuntamente con el centro auxiliar, en donde más o menos asistimos a 15.000 usuarios. El SAME 105, al haber arribado a Santa Lucía, es un antes y un después en lo que es la calidad asistencial, porque el usuario de ACE no tenía ese beneficio de poder marcar un número tan simple como el 105 y que tenga atención de emergencia y urgencia en su propio domicilio. Todos sabemos, los que vivimos acá en Santa Lucía, en la localidad, que cuando había una emergencia en un domicilio o algo, era la policía a través del 911, que tenía que traer al usuario a la puerta de emergencia del centro para poder ser asistido. Ahora nosotros descentralizamos esa atención y estamos llevando algo tan vital y tan necesario para las personas a su propio domicilio. Sobre salud ocular, nos informamos con el doctor Agustín Piziquelo desde las instalaciones de círculo láser. Les vamos a hablar de una técnica no invasiva, que es básicamente para la detección de enfermedades de la mácula y el nervio óptico. Esta técnica está en continua investigación y lo que ha mostrado es la posibilidad de ver anormalidades en los vasos de la retina y el nervio óptico sin que sea necesario inyectar ningún medio de contraste al organismo. Es de continuo avance esta área y ha mostrado grandes promesas, sobre todo en la detección de patologías, antes que la pérdida visual sea importante. Así que no hay que esperar a no ver para que este estudio detecte anormalidades. Lo más común en la oftalmología es la geografía con contraste. Esta técnica básicamente no precisaría la inyección y muestra los diferentes complejos vasculares a nivel de la retina. Básicamente el paciente ingresa con la indicación médica de la realización de este estudio. No precisa dilatación generalmente. Eso es muy importante porque no conlleva un déficit visual el poder hacer el estudio, que eso a veces es problemático para los pacientes que vienen del interior o por ejemplo vienen conduciendo. Así que es muy importante saber que no es necesaria generalmente la aplicación de gotas. Los usos más importantes de esta técnica están en la detección precoz de patologías vasculares, como por ejemplo en diabéticos y en maculopatías, por ejemplo relacionadas a la edad o algún otro tipo de patología que lesione la mácula o la retina. InfoResidenciales es el buscador de residenciales criado por Adorama para reforzar el compromiso ético responsable y digno para los cuidados de la persona mayor. www.inforesidenciales.com.uy Ustedes lo piden y rápidamente Galiot se los trae. Llegó una nueva partida de las tan solicitadas fajas abdominales con velcro ajustable. Estas fajas son ideales y recomendadas para el posoperatorio de cirugías abdominales, en hernias, liposucciones y en patologías lumbares. Asesorese y pida su faja aquí en Galiot.uy o llame al 092-133700. Se hacen envíos a todo el país. 092-133700. En Galiot.uy todo lo encontrarás. Adorama, somos la Asociación de Residenciales del Uruguay. Brindamos asesoramiento legal a propietarias de residenciales, cursos de capacitación, talleres y seminarios gratuitos a cuidadores de residenciales asociados. Estamos junto a ustedes desde 1999. Cuando usted ingresa a Círculo Láser, ingresa al primer sanatorio de ojos de Uruguay, un centro de referencia en oftalmología para Latinoamérica, equipado con tecnología de avanzada y los más calificados profesionales de nuestro país, que le brindarán una atención con calidad certificada. Y le ayudarán a resolver sus problemas de visión. Siempre con un plan al alcance de su mano. Nos vemos en Círculo Láser. Cuando visitamos el residencial Palazzo Ateneas Positos, también conversamos con su encargada Fabiana Verde sobre los talleres de musicoterapia que allí brindan. Queremos desde aquí, desde el Centro de Salud Palazzo Ateneas Positos, darle las gracias al programa Hablemos de Salud, por permitirnos hablar acerca de uno de los servicios que brinda nuestro centro, que son los talleres recreativos, talleres como manualidades, como estimulación cognitiva. En este caso, el taller de musicoterapia creemos que es muy importante, ya que estimula obviamente la parte cognitiva, obviamente mejora el estado de ánimo, desarrolla y mejora la parte de movilidad, cosas importantes para un adulto mayor. Además, es muy importante para la parte de vínculos, de fraternidad entre ellos. Es muy lindo ver cómo cantan, cómo bailan. Eso ayuda mucho a la parte de motricidad. Es por eso que le damos tanta importancia a estos talleres y los realizaremos frecuentemente. Realmente creemos que son muy enriquecedores para todos. La doctora Gabriela Novello nos dice cuál es la edad ideal para realizarse el aumento mamario. La edad ideal de realizar este procedimiento es luego de los 18 años. Una vez que se logra, la madurez emocional y psicológica del paciente, ya que este es un procedimiento que le va a generar un cambio morfológico al paciente, con una mayor proyección y un embellecimiento de esta zona, que el paciente va a cambiar desde su imagen corporal y vestimenta. Yendo ahora entonces a lo que es el procedimiento en sí mismo, el aumento mamario con prótesis mamaria se debe realizar con prótesis de silicona. Hay diferentes abordajes. Dentro de ellos está el abordaje por el surco submamario. Otro abordaje es alrededor de la areola. Estos son los más usados. Y cada uno de ellos tiene sus indicaciones. Cuando el paciente tiene unas mamas que no están tóxicas, la palabra tosis es una mama caída. Cuando el paciente no tiene una tosis mamaria, el abordaje más usado es a nivel del surco submamario. Este abordaje es con unos 4 centímetros. De ahí se realiza un decolamiento y se va a hacer un bolsillo en donde va colocada la prótesis que puede ser retroglandular, o sea por detrás de la glándula, o retrofacial, que es por detrás de la fascia del músculo pectoral mayor, o retropectoral, que es por detrás del músculo pectoral mayor. Estos son los tres diferentes planos en donde puede ir la prótesis. Luego está el otro abordaje que es alrededor de la areola que habitualmente es más usado cuando el paciente tenemos que realizar un levantamiento, o sea una pexia mamaria y recolocar la areola y el pezón. Y acá luego se va a hacer un abordaje también que puede ser retroglandular, retrofacial o retropectoral. Y en este espacio nuestra asesora, la doctora Laura Sánchez, se refiere a la pérdida de piezas dentales y sus consecuencias. Tenemos que entender que la boca es un sistema, es un sistema que está en equilibrio, es como si fuese un engranaje, en lo cual todo está sumamente coordinado. La articulación, los músculos, el cóndilo, los ligamentos, es algo que funciona de manera extraordinaria. Cuando se pierde una o varias piezas, todo ese sistema, ese engranaje tiene que seguir funcionando porque la naturaleza es muy sabia y lo va adaptando. Pero ¿qué pasa? Los dientes y los antagonistas van a perder ese equilibrio. Los dientes del costado van a empezar a rotar, el antagonista va a buscar su punto de contacto y no lo va a encontrar, entonces vamos a tener una pieza que se va a extruir, que va a dejar el cuello dentario expuesto y eso va a generar toda una consecuencia. Por ejemplo, el antagonista, cuando se va a extruir, va a dejar el cuello expuesto, eso puede generar erosiones, abrasiones, caries y sobre todo mucha sensibilidad. Además, vamos a tener problemas en la digestión porque no vamos a poder cumplir nuestra función digestiva correctamente porque esos alimentos no van a estar correctamente triturados. También vamos a tener problemas de inflamación porque se pueden, los dientes del lado, acostarse, entrampar comida entre el diente y ese ángulo cerrado que queda en el piso de la encía. Siempre también vamos a tener lo más importante que es la pérdida ósea porque ese hueso va a quedar sin estímulo, entonces lentamente se va a empezar a perder. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, rehabilitarlo, ocupar ese espacio perdido y tenemos dos grandes caminos. Lo podemos rehabilitar a través de los puentes, que estos puentes pueden ser fijos o removibles o a través de la implantología. Cuando tenemos puentes removibles, la ventaja es que son muy rápidos de hacer pero como la palabra lo dice, son removibles, son los famosos ganchos. Entonces es una rehabilitación que no tiene estabilidad, estéticamente realmente incomoda mucho al paciente y por más que se puedan disimular los ganchos o que sean plásticos, es un aparato que permanentemente pivotea, no se puede comer y el hecho de tener que sacarlo y colocarlo nuevamente realmente le genera muchas molestias al paciente. Tenemos los puentes fijos, que para eso necesitamos piezas vecinas que van a ser nuestros pilares. Es como si se construye un puente que necesita sus pilares y la base. Obviamente esos pilares tienen que estar en buenas condiciones y si para hacer el puente fijo necesitamos desgastar esos soportes que vamos a tener. Si las piezas vecinas son piezas sanas, que el puente fijo sea nuestra última opción porque vamos a estar dañando dos piezas completamente sanas para reponer una. Entonces, si bien estéticamente son excelentes, pasamos a un capítulo de algo fijo, entonces es preferible hacer un puente fijo, tenemos que evaluar siempre cuál es la situación a ver si realmente amerita hacer un puente fijo o amerita colocar un implante, que la gran ventaja es que no vamos a tocar las piezas vecinas. Con el implante, que sabemos que es un aditamento que va a ir en el hueso, que hoy por hoy es muy sencillo de colocar y se rehabilita de manera inmediata, el paciente va a estimular esa zona que quedó sin función y va a mantener el soporte y el capital óseo que es muy valioso. Además de que los implantes, hoy por hoy nos brindan una estética asombrosa. De la mano de la tecnología y de un profesional adiestrado en rehabilitación, los implantes pasan a ser imperceptibles como si fuese una pieza más en la boca del paciente. Y la gran ventaja de que estamos manteniendo el capital y el valor óseo de nuestros pacientes en boca. Es importante acudir al odontólogo para ver de qué manera la puedo reponer lo antes posible. Pero siempre intentar lo antes posible recuperar esa pieza para poder mantener todo nuestro sistema en equilibrio y en función. Mayo es el mes de mamá. Por eso Galiot premia a todas las madres de Hablemos de Salud con una de sus prendas exclusivas sorteando un body suite. Participa enviando un WhatsApp con la palabra Hablemos Mamá al 092-13-3700. Envía ya Hablemos Mamá al 092-13-3700. Y participa del sorteo Premiando a Mamá de Galiot. Centro de Salud Palas Atenea Atención Integral de Cuidados e Internación para la Rehabilitación Pos-Hospitalaria del Adulto Mayor en Prado y Positos 095-273-538 www.palasatenea.com.oy En Galiot te encuentras lo que te imaginas y todo lo que necesitas para tu cuidado personal. Hoy te recomiendo el body suite. Una prenda cómoda, sin costuras y muy sutil que se adapta al look que tú decidas usar y que además estiliza tu figura y cuida tu salud. Hay tres colores a elección, negro beige y chocolate y todos los talles, entre ellos el ideal para ti. Ingresa ahora a www.galiot.uy o pídela al 092-13-3700. En Galiot.uy todo lo encontrarás. Adelama, somos la Asociación de Residenciales del Uruguay. Brindamos asesoramiento legal a propietarios de residenciales, cursos de capacitación, talleres y seminarios gratuitos a cuidadores de residenciales asociados. Estamos junto a ustedes desde 1999. Infórmese al 099-107-950. www.aderama.org.uy Residencial Viltmore. Centro de larga estadía para las personas mayores. Brindamos asistencia integral y rehabilitación con distintos grados de dependencia en amplia sala de fisioterapia. Contamos con un equipo multidisciplinario, enfermería de nivel sanatorial y sala de agudo, personal certificado en primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar y DEA. Ofrecemos servicios especializados en todas las áreas con la empatía y el respeto que las personas mayores merecen. Somos un hogar de puertas abiertas con amplios espacios verdes. Residencial Viltmore. Santa Lucía. Vení a conocernos. Y continuamos informándonos en Hablemos de Salud con el doctor Juan Andrés Cabrera, quien hoy se refiere a la estenosis vertebral. Cuando la médula está apretada, cuando el diámetro del canal medular es menor de 10 milímetros, es que hablamos de estenosis vertebral. Y esto produce diversas sintomatologías. La más importante y más frecuente es que el paciente presenta una marcha, un caminar, que se llama como mirando vidrieras. El paciente va caminando, le empiezan a doler las pantorrillas, para un par de segundos, se le calma ese dolor y vuelve a empezar a caminar. También tiene un dolor que puede estar irradiado a las piernas, hacia adelante o hacia atrás, y que incluso llega a los tobillos. Cuando tenemos esta situación, es importante realizar una evaluación médica, porque es el médico el que va a determinar el diagnóstico de que efectivamente esta situación es producida por esa afectación de la columna. Es el mismo médico que le va a indicar todo tipo de tratamientos. No solo tratamiento medicamentoso, sino hasta la rehabilitación y la fisioterapia. Por eso le reitero la importancia de consultar a su médico ante un mínimo dolor, porque de esta forma el mismo le realizará un diagnóstico certero y un tratamiento adecuado para su patología. Ya que un dolor lumbar puede ser por múltiples causas y puede estar enmascarando otras situaciones más graves. Por eso la importancia de que consulte a su médico para que se le realice un adecuado tratamiento. El Hospital de Ojos, con su consultorio oftalmológico, visita cada rincón de nuestro país. Dialogamos con su director, el doctor Felipe Berta, sobre este programa y su arribo a diferentes puntos del Uruguay. Es una actividad de controles oftalmológicos en la ciudad de Santa Lucía, en lo que es el marco del Plan Uruguay B, que es un proyecto que venimos llevando a cabo desde la dirección del Hospital de Ojos, desde febrero del 2022. Es un plan de descentralización, es un plan muy ambicioso, que ha desarrollado sedes quirúrgicas en el interior. Tenemos una sede en el departamento de Artigas, tenemos una sede en el departamento de Mercedes, que es la sede oeste, y una sede quirúrgica en el departamento de Durazno, que lo que nos ha permitido es descentralizar las cirugías no complicadas desde el Hospital Especializado de Ojos, y que, junto a los recursos humanos idóneos para la tarea, y sobre todo con la logística y la tecnología que maneja el Hospital Especializado de Ojos, permitirle a los usuarios de ACE ya no tener que viajar a la capital, no tener que viajar a Montevideo, para realizar una cirugía que, lógicamente, se la pueden realizar en su departamento o en su localidad. Dentro de lo que es la descentralización, también está la descentralización de la farmacia, en la cual los pacientes del interior del país ya no retiran más medicación crónica en el Hospital Especializado de Ojos, sino que realizan su consulta en el hospital, se llevan su gota a su casa en el interior del país, en su localidad, y luego continúan retirando su medicación crónica en su hospital departamental. También dentro de las actividades de la descentralización y del Plan Uruguay B, están estas actividades de controles oftalmológicos, en los cuales nosotros, con todo el equipo del Hospital Especializado de Ojos, y sobre todo con este consultorio móvil, el consultorio oftalmológico móvil que hoy ustedes están viendo, que es un convenio que tiene BPS y ACE, donde surge que BPS nos dona, este consultorio oftalmológico móvil, un ómnibus accesible, como ustedes verán, un ómnibus que es todoterreno porque ingresa en todos los rincones del país, también nos permite generar accesibilidad y cercanía en los pacientes que realmente estaban hace mucho tiempo esperando una consulta con oftalmólogos, y hoy en día, a través de este plan ambicioso, responsable y comprometido, permite que el Hospital Especializado de Ojos, con todo su equipo, desembarque, tanto en Santa Lucía como en todas las más de 56 localidades y las capitales departamentales en donde hemos estado, lograr que hoy en día más de 6.000 usuarios de ACE se hayan visto beneficiados o pesquisados o controlados a través del Plan Uruguay B, y más de 1.100 pacientes se hayan visto beneficiados también con las cirugías realizadas en su departamento, en su localidad. Sobre cuáles son los factores de riesgo que favorecen a una trombosis y qué hacer para prevenir esta enfermedad, nos informamos con la doctora Cecilia Guillermo. Bueno, la trombosis es una enfermedad multifactorial que la edad, la obesidad, el sedentarismo, el cigarrillo, el consumo de estrógenos, el cáncer y, sobre todo, y queremos destacar la hospitalización, son factores de riesgo para generar trombosis. Una vez que se produce el trombo o coágulo, nuestro tratamiento es el uso de anticoagulantes. Como el nombre lo indica, el anticoagulante lo que va a impedir es que progrese el trombo, que crezca el trombo en el lugar, en el sitio en el que se encuentra, o si se encuentra en una pierna, por ejemplo, evitar que se vaya hacia el pulmón y se genere una tromboembolia pulmonar. La trombosis es una enfermedad prevenible. Por eso nosotros queremos insistir en esto. Una, uno puede modificar sus hábitos, es decir, mantenerse en movimiento, como decíamos, mantenerse bien hidratado, que también es muy importante en los pacientes más añosos, en donde es común la deshidratación, mantenernos en nuestro peso, no fumar, si va a consumir anticonceptivos o hormonas, por alguna razón consultarlo con un ginecólogo, de tal manera que se pueda seleccionar el mejor método para cada situación. Y cuando ingresa al hospital, debe ser evaluado su riesgo, el riesgo trombótico que tiene el paciente. Eso se hace mediante scores o escalas que el médico aplica cuando el paciente ingresa. Pero en esta situación nosotros queremos que el paciente tome una actitud como proactiva, es decir, que le pregunte a su médico cuál es el riesgo que tiene de generar una trombosis. De esa manera nos aseguramos que el médico realice esta evaluación y tome las medidas correspondientes. Y para complacer sus solicitudes, en este segmento los informamos sobre cómo auxiliar a una persona que se ahoga por atragantamiento. La maniobra de Hemlich fue creada en 1974 por el Dr. Henry Hemlich para auxiliar a las personas cuando se habían ahogado. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros que un familiar o alguien que está con nosotros se ahogó? Porque vemos que intenta toser y no puede, se agarra el cuello, intenta encorvarse y respirar y no puede, y queda con una coloración azul en los labios. ¿A causa de qué? Puede ser que esté comiendo y se ahogue y el alimento vaya por la vía aérea. Puede ser que un cuerpo extraño obstruya la vía aérea, por ejemplo una espina, en los niños un juguete que se introducen por la nariz o se tragan un juguete, o flema. ¿Qué hacemos nosotros para prevenir esto? Y salir de la emergencia, que tenemos que actuar rápidamente porque puede ocasionar daño cerebral e inclusive la muerte. Si estamos solos, ambas manos oprimimos el estómago, y presionamos hacia arriba sobre una silla, una mesa, de manera de hacer presión hacia arriba y que el aire se expulse por el diafragma, por la tráquea hacia arriba y ocasiona una tos artificial que desobstruya. Si es otra persona, la rodeamos por detrás y golpeamos entre ambos homóplatos. Si no se desahoga, presionamos desde atrás con ambos puños fuertes hacia arriba varias veces hasta que luego debemos desahogarlo. Y si es un bebé, lo ponemos en nuestro antebrazo, con la palma de la mano presionamos en el estómago y con la otra en la espalda y presionamos hacia abajo, boca abajo. De esa manera logramos que el aire que el diafragma logra impulsar por la presión suba por la tráquea, logre una tos artificial y desobstruya la vía aérea. Y nos despedimos agradeciéndoles su preferencia y compañía y recordándoles que su salud es lo más importante, que prevenir enfermedades es un compromiso de todos y que nosotros, como cada semana, los esperamos aquí en la pantalla de su canal. ¡Gracias!